Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante Van para unir sus corazones, que harán feliz sus ilusiones Ante el altar está llorando, todos dirán que es de alegría Dentro su alma va a gritar, Ave María Llorará también al decir que sí y al besar la cruz Gracias al Señor que era Él al que más ella quería Y desde hoy unidos siempre estaría Ante el altar está llorando, todos dirán que es de alegría Dentro su alma va gritando, Ave María Ave María Ave María Ave María Muchísimas gracias Adiós